La búsqueda del tesoro ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, no! ¡Vaya! Pero te ves como todo un pirata. Me temo que no eres el único pirata que surca estos mares. ¡Es Pato Pluma Roja! ¡Hola, Ellie! Quiero decir, Capitana Ellie. ¡Ah! ¡Tiene un mensaje! ¿Será una carta o un pergamino o una lista de compras pirata? ¡Un mapa! ¡Mapa! ¡Mapa! ¡Tesoro! ¡Buscar! ¿Pirata Pocoyo? ¡Muéstranos el camino! No sabes leer el mapa, ¿verdad? ¡Qué buena idea, Capitana Ellie! Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el norte. ¡Ahora sí que sí! ¡Piratas, vayan por el cofre! ¡Por fin! ¡Lo encontramos! ¡Tesoro! ¿Qué es? ¡Enséñanos, enséñanos! ¡Otro mapa! ¡Qué gran tesoro! ¡Y mira! Dice que hay otro cofre escondido en el fondo del mar. ¡Sí! ¡Busos piratas, que siga la búsqueda! ¡Tesoro! ¡Rápido! ¡Vamos a abrir él! ¡Oh, vaya! ¡El cofre es nuestro! ¡Un hurra por esta victoria pirata! ¡Horra! ¡Otro mapa! Y dice que hay muchos más cofres por descubrir. ¡Es fabuloso! ¡Es verdad! ¡Ahora, ¿cómo salimos del fondo del mar? ¡Guau! ¡Hola, ballena! Oye, ¿tú sabrás cómo podemos salir del fondo del mar? ¡Ahí está! ¡Oh, vaya! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Maravilloso! ¡El tesoro debe estar debajo de la marca! ¡Y por fin va a ser nuestro! ¡Oh, no! ¡Este es Marciano Furioso! Y dice que acabamos de invadir su planeta y que nos va a desintegrar. ¡Estamos perdidos! ¡Este sí que es un auténtico cofre del tesoro! ¡Y Marciano Furioso solo quería ayudarnos! ¡Él es tan genial! ¡Uy, qué nervios! ¡Vamos, ábranlo ya! ¡Pero si son un montón de mapas del tesoro! ¡Bien! ¿Marcianito, mapa? ¡Bravo por los piratas y bravo por el mejor de los tesoros! ¡Seguir jugando! ¡Adiós, hasta la próxima! ¡La llave maestra! ¡Hola, Pocoyo! ¿A qué jugaremos hoy, Pocoyo? ¡Sí, lo veo también, Pocoyo! ¡Algo brillante! ¡Mmm, no estoy seguro que Pocoyo sepa qué es. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es esto? ¡Es una llave! ¡Llave! ¡Exactamente! ¡Una llave! Y, ¿quién sabe qué sorpresas puede abrir? ¡Qué emocionante! Sí, y ¿sabes? Si no supiera mejor, yo diría que es la clase de llave que una vez abría los cofres de tesoros de piratas. ¿Tesoros? ¡Tesoros! ¡Tesoros! ¡Tesoros, tesoros, tesoros! ¡Tesoros, tesoros, tesoros! ¡Es sorprendente! Parece como... Es una cerradura, Pocoyo. ¿Tesoros? ¡Pruébala! Bueno, no sé acerca de un tesoro, pero nunca he visto nada parecido antes. ¡Oye! ¿Tesoros? ¡Tesoros! 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 Bueno, no hay tesoro aquí. Lamento despertarte, pájaro dormilón. ¡Llave! ¡Tesoros! ¡Tesoros! ¡Llave! ¡Tesoros! 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 ¡Jeje! ¡Otra cerradura! ¡No sabía que teníamos un sótano! ¡Tesoro! 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 ¡Pato! ¡Tesoro! ¿Sorprendido de vernos, Pato? ¡Tesoro, Pato! ¡Pato! ¡Tesoro! 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 ¿Eh? ¡Yay! ¡Vaya! ¡Un ascensor! ¡Qué emocionante! ¡Vamos, inténtalo! ¡Uy! Ahora están en el fondo del mar. ¿Tesoro? Bueno, parece que hasta aquí puedes llegar. No es... ¡No lo creo! ¡Miren! ¡Tesoro! ¡Tesoro! Ya saben, creo que puede ser. Nada me sorprendería después de lo que he visto hoy. Adelante, Pocoyo. Ábrelo. Me pregunto, ¿qué hay adentro? ¿Dulces? ¿Juguetes? ¿Qué podría ser el tesoro? ¿Qué es? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? ¿Todos ustedes irán a ver y me dicen que hay en el cofre del tesoro? ¡Son muchas llaves! ¡Eso era! Este es el mejor tesoro de todos, ¿no creen? Después de toda la diversión que tuvimos hoy. Ya ves que abren puertas, haciendo preguntas y explorando tu mundo. ¡Esa es la llave maestra! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Piratas. ¡Oh, cielos! ¿Una bandera pirata? ¡Nuestros amigos están diferentes! ¿Tienen un telescopio? Pocoyo tiene un parche en el ojo. ¡Un mapa! ¡Y tienen un mapa! ¡Ya entiendo! ¡Son piratas! ¡Tesoro! ¡Son piratas en busca de un tesoro! ¡Pirañas! ¡Oh! ¡Son pirañas! ¡Ten cuidado, pirata Pocoyo! Los cuentos de Pocoyo Hola, Pocoyo ¿Qué es eso? ¡Cuento! Ah, parece que Pocoyo quiere contarnos un cuento. Érase una vez, había un dinosaurio que quería ir a la isla. Se fue en un barco. Pero el barco se empezó a hundir. Entonces se subió a un bote. Pero el bote se empezó a hundir. Entonces empezó a nadar. Cuando llegó a la isla, llamó a su amiga, la hormiga. Le pidió a la hormiga que viniera a la isla también. Entonces la hormiga se fue en un barco. Pero el barco se empezó a hundir. Entonces se subió en un bote. Pero el bote se empezó a hundir. Entonces la hormiga comenzó a nadar. Cuando la hormiga llegó a la isla, hicieron un hermoso castillo de arena y se divirtieron mucho. Fin. Nuestros piratas siguen buscando el tesoro. Oh, creo que Pato ve algo. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo que vio Pato? ¡El tesoro! ¡Vio el tesoro! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo que usó Pato para ver el tesoro? ¡El telescopio! ¡Ujó el telescopio! ¿Qué ves, Pocoyo? ¡Tesoro! ¿Qué es eso? ¡Monstro! ¡El tesoro lo está cuidando un monstruo! ¿Cómo van a obtener el tesoro nuestros piratas? ¡La rueda de los colores! ¡Hola y bienvenidos al programa! ¡El color del día es... ¡El naranja! ¡Todos a buscar algo naranja! ¡Algo naranja! ¿Qué puedes encontrar? Bien, veamos sus fotos Una tienda de acapar naranja Una bandera naranja Un bloque naranja Bien, sigan buscando cosas naranjas Una zanahoria Sí, es naranja Una llave naranja ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Saben qué es? ¡Un alienígeno naranja! ¡Un alienígeno naranja! ¡Muy bien! ¡Hurra por cosas naranja! ¡Hurra! ¡Los piratas llegaron a Tierra! ¡Oh, las pirañas también vienen! ¡El monstruo está dormido! ¡Oh, oh! ¡Tesoro! ¡Oh, no! ¡El monstruo está despierto! ¡Corre, Pocoyo! ¡Corre! ¡Y las pirañas! ¡Corre, pato! ¡Corre! ¡Oh, cielos! ¡Oh, shoo! ¡Ahora abre el tesoro! ¡Oh! ¿Alguien puede decirme qué es? ¡Un mapa! ¡Es otro mapa! ¡A buscar otro tesoro! ¡Pero tampoco yo! ¡Vamos a cantar! ¡Somos pequeños piratas! ¡Somos pequeños piratas! ¡Tenemos un mapa y un telescopio! ¡Somos pequeños piratas! ¡Navegamos con nuestra bandera! ¡Somos piratas! ¡Buscando tesoros! ¡Tenemos un mapa que nos guiará! ¡Somos piratas! ¡Buscando tesoros! ¡Mirando por el telescopio! ¡Tenemos un mapa que nos guiará! 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 ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Paz! ¡Pardón! ¡Hola! ¿Qué hacen en ese bote? ¡Pescar! ¡Ah, veo! ¡Están pescando! ¡Red! Tienes una red de pescar y una caña de pescar ¡Oruga! ¡Y Oruga va a ayudar! ¡Maravilloso! Ahora, tenemos que esperar ¡El profesor Pato! ¡Vamos, alumnos! ¡Presten atención! ¡El profesor Pato dice ¡Esto es un barco! ¡Un barco! ¡Este es un bote! ¡Un bote! ¡Este es un faro! ¡Un faro! ¡Pájaro bebé! ¿Puedes decirme qué es esto? ¿Alguien puede decirle a pájaro bebé ¿Qué es eso? ¡Es un faro! ¡Hm! Parece que el alienígena enfadado tiene algo que decir ¡Faro! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Ahora sabemos sobre los barcos, botes y faros ¡Gracias, profesor Pato! ¡Esta lección fue aprobada por el profesor Pato! ¿Alguien le puede decir a oruga qué es eso? ¡Pes! ¡Es un pez! ¡Así es! ¡Es un pez! ¿Alguien puede decirle al pez qué es eso? ¡Una red! ¡Es una red de pesca! ¿Alguien le puede decir al pez qué es eso? ¡Una caña de pesca! ¡Es una caña de pesca! ¡Miren, chicos! ¡Pato tiene algo! ¡Pato, Pato! ¡Pes! ¿Una bota? ¡Pes, Pato! ¡Pes! ¿Una rueda? Pescar puede ser difícil. ¡El menú de números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ah! ¡Hora para un buen almuerzo! ¡Parece que Pato está listo para ordenar! ¡Diez fresas! ¡Muy bien! ¡Diez fresas! ¡Oh, cielos! ¿Qué tal diez arvejas? ¡Diez arvejas! ¡Diez arvejas! ¡Oh! ¡Pobre Pato! ¿Alguien le puede decir a Pato cuántos corazones hay? ¡Diez! ¡Diez corazones! ¡Así es! ¡Diez! ¡Oh, cielos! ¡No están agarrando peces! ¡Oh! ¡Es muy grande! ¡Muy grande! ¡Vamos, Pato y Pocoyón! ¡No están enojados por eso, ¿verdad? ¡Fue bastante divertido! ¡Hurra por la pesca! ¡Y hurra por nuevos amigos! ¡Vamos a cantar! Estoy en un bote pescando con mi caña de pesca Con mi caña de pesca Para agarrar peces Para agarrar peces uso mi, uso mi, rey Uso mi, rey Uso mi, rey ¡Hurra por la pesca! ¡Rey! 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 ¡Marco! ¡Pote! ¡Paro! ¡Paro! Estoy en un bote pescando con mi caña de pesca Con mi caña de pesca Con mi caña de pesca Para agarrar peces uso mi, uso mi, rey Uso mi, rey Uso mi, rey Uso mi, rey Navega, navega en nuestra barca Vamos a remar Súbete a nuestra barca Lo pasarás genial Vamos todos río abajo Hace un día genial Pocoyo va adelante Es el capitán Nina está muy contenta Rema sin parar Pulpo se ha tirado al agua Y se ha puesto a nadar Navega, navega en nuestra barca Vamos a remar Súbete a nuestra barca Lo pasarás genial Navega, navega en nuestra barca Vamos a remar Súbete a nuestra barca Lo pasarás genial Pato trae una radio Vamos a bailar Eli trae jugo y fruta Para merendar Están todos invitados Pueden venir ya Porque en nuestra barca Siempre cabe uno más Navega, navega en nuestra barca Vamos a remar Súbete a nuestra barca Lo pasarás genial Navega, navega en nuestra barca Vamos a remar Súbete a nuestra barca Lo pasarás genial Súbete a nuestra barca Es genial Pocoyo La casa de Pascua ¡Qué hermoso día de primavera! ¡Miren! ¡Es Eli! ¡Hola Eli! ¿Qué llevas en esa cesta? ¿Huevos de chocolate? ¡Vaya! Esa sí que es una extraña máquina ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¡Oh! ¡Ya veo! La máquina hornea Y decora con pintura Los huevos de chocolate ¡Ahora hay que esconder los huevos! Teo e'os Tic ¡Muy bien, Nelly! Ya están todos los huevos escondidos. Ahora solo falta alguien que quiera encontrarlos. ¿Amigos? ¡Oh, claro! ¡Amigos! ¡Hola, amigos! Ellie dice que escondió huevos de Pascua y que tienen que encontrarlos. ¡Muy bien! ¡Qué divertido! ¡Oh, miren! ¡Es Pajaroto! ¡Hola, Pajaroto! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, ya veo! ¡Estás empollando un huevo! ¡Qué bonito! Pronto saldrá un pequeño bebé del huevo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eli! ¡Ese huevo es de Pajaroto! ¡Tenemos que... ¡No! ¡No, no, Eli! ¡Es que tenemos... ¡Eli! ¡Eli! ¡Este huevo es diferente! ¡Eli! ¿Lo ves? Tenemos que llevar ese huevo y devolverlo a su... ¡No, Eli! ¡Ay, qué... ¡Eli! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡Eli dice que aún queda un huevo por encontrar! ¡Pero deben tener... ¡Deben tener mucho cuidado! ¡Porque ese huevo es... ¡Es... ¡Pero por qué nadie me escucha! ¡Pero por qué nadie me escucha! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Yes! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Yo quiero! ¡Hah-hah! ¡Oh, no! ¡Cuidado, chicos! ¡No rompan ese huevo! Hola, pajaroto. Hay una cosa que tengo que decirte. Bueno, ¿cómo te lo explico? No te preocupes, pajaroto. Todo está casi bajo control. Escucha, el huevo no está, pero estoy seguro de que Pocoyo, Pato, Pulpo y Valentina pronto lo atraparán sin hacerle mucho daño. ¡Eli! ¡Tenemos que ayudar a pajaroto! ¡No! ¡Confundieron su huevo con un huevo de Pascua! ¡Y tenemos que devolverlo sano y salvo! ¡Oh! ¡Justo a tiempo! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran, chicos! ¡Corran, chicos! ¡Oh, no! ¡El huevo! ¡Y Valentina! ¡Están bien! ¡Genial! ¡Oh, eso es muy lindo! ¡Bravo por los amigos! ¡Y feliz día de Pascua! Es correcto. Un día en la playa. Tienen un almuerzo campestre y una sombrilla para la playa y... ¿Pocoyo? ¿A dónde vas? ¡Ese no es el camino a la playa! ¡Ah, buena idea, Pocoyo! ¡Una pelota! Una pelota pequeña, redonda, naranja. ¡Qué buena cosa para llevar! ¿Redondar? ¡Sí! ¡Redonda como un círculo! ¡Muy bien, Pocoyo! Bueno, estoy seguro que a Lula le encantará jugar a buscarla en la arena. Ahora, mejor conseguimos... ¿A Pocoyo? ¡La playa no está por ese camino tampoco! ¡Oh, vaya! ¡Aquí tienes! ¿Dónde está esa pelota? ¿La ves, Pocoyo? ¿Cuál es? ¿Alguien le puede decir a Pocoyo cuál es la pelota? ¡Es redonda! ¡La pelota! ¡Redonda! Así es, Pocoyo, tu pelota es redonda. Ahora podemos ir a la playa. Nuestro amigo Pato parece estar divirtiéndose. ¡Muy bien, Pato! ¡Pero cuidado! ¡Eso estuvo cerca, Pato! ¡Oh, oh! ¡Aquí viene Lula! ¡Oh, pobre Pato! ¡Y después de trabajar tanto! ¡Pato, creo que la pelota de Pocoyo está en alguna parte aquí. ¿Puedes ayudar? ¡Redonda! ¡Mmm! ¡Sí! Pato tiene razón. Todo aquí parece ser redondo. Pero, ¿no había otra cosa cerca de tu pelota, Pocoyo? ¿Alguien le puede decir a Pocoyo cuál es su pelota? ¡Es naranja! ¡Naranja! ¡Nerenja! ¡Nerenja! ¡Oh, Lula lo ve tan bien! ¡Oh, no! ¡No de nuevo! Lo siento, Pato. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Cuidado! ¡Oh, vaya! ¡Hola, Eli! ¡Eli! ¡Mmm! Esto parece un poco más difícil, ¿no? Tal vez debas decirle a Eli cómo luce tu pelota. ¿Redonda? ¿Naranja? ¿Naranja? No, esa no es. ¿Qué más dijimos acerca de la pelota? Es redonda, es naranja y... ¿Alguien le puede ayudar a Pocoyo a decir cuál es? ¡Es pequeña! ¡Pequeña! ¡Así se piensa! Así que ahora que tienes tu pelota, ¿crees que finalmente podemos ir a la playa? ¡La playa! ¡Ya veo! Bueno, supongo que llegamos después de todo. ¡Hurra por Pocoyo! En fin, es un lindo día para Pocoyo y también para mí. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por Pocoyo! Huevos sorpresa, una cesta llena Con muchos huevos para descubrir ¡Qué divertido! Vamos a abrir uno ¡Y la sorpresa ya está aquí! ¡La gallina! La gallina ¡La gallina! La gallina ¡La gallina! ¡Qué divertido! Abre otro huevo Y la sorpresa ya está aquí ¡La vaca! La gallina y la vaca ¡La gallina y la vaca! ¡Qué divertido! Abramos otro Y la sorpresa ¿Cuál será? ¡El cerdo! La gallina, la vaca y el cerdo ¡La gallina, la vaca y el cerdo! ¡Qué divertido! Vamos a abrir otro Y la sorpresa ¿Qué será? ¡El tovallo! La gallina, la vaca El cerdo y el caballo ¡La gallina! ¡La vaca! ¡El cerdo y el caballo! ¡Huevo sorpresa! Una cesta llena Con animales de la granja ¡Qué divertido! Es abrir los codos ¡Qué divertidos! ¡Los huevos sorpresa! La Pascua de Nina ¡Ah! ¡Qué bonito día de primavera! ¿Qué estarán haciendo Nina y Roberto? ¡Ah! 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 ¡Hola, Nina! ¡Hola, Roberto! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Es un huevo de Pascua! Esto es muy especial Lo puso el conejo de Pascua Y está hecho de delicioso chocolate ¿Dices que dentro hay un pollito? Vaya. Pato, ¿qué vas a hacer con ese huevo de Pascua? Ah, ya veo. ¡Estás hambriento! Pato, Nina cree que dentro del huevo hay un pollito. Pato, ¿qué vas a hacer con ese huevo de Pascua? Ya no tienen pollitos dentro. Pito, pi. Pocoyo también encontró un huevo de Pascua. ¿Pi, Topi? ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Es mío! ¡Ven aquí! Me temo que esto no acabará bien. Muy astuta, Nina. Pero yo creo que... ¡Oh, no! ¡Eli también encontró un huevo de Pascua! ¡Eli, Nina cree que dentro del huevo hay un pollito y te pide que se lo dejes! ¡Eli, Nina cree que dentro del huevo hay un pollito y te pide que se lo dejes! ¡Oh, no! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Qué lista! ¡Pi-Topi! Bueno, parece que Nina se salió con la suya. ¡Pi-Topi! ¡Miren! ¡Se rompió el huevo! ¡Y es de chocolate! ¡Ah, chicos! Creo que Nina quiere decirles algo. ¡Los huevos! ¡Genial! ¡Ya todos ustedes tienen sus huevos! ¿Oh? Pobre Nina. Esperaba encontrar un pollito. ¿Ah? ¡Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi! El misterio de las huellas Hola, Pocoyo. Hola. Pero, ¿qué es eso que estás haciendo? ¿Siguiendo las huellas de alguien? ¿Siguiendo las huellas de alguien? Pocoyo, son los pies de Pocoyo. Tienen razón. Pocoyo, estás siguiendo tus propias huellas. ¿Pero qué es eso? Miren, hay más huellas. Y quien las haya dejado, no está usando zapatos. ¿Quién dejó esas huellas? ¿Lo sabes tú, Pocoyo? Bueno, ¿dejaste esas huellas, Pocoyo? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo a adivinar de quién son esas huellas? Un perro, es Lula. Vaya, tienen razón. ¡Fue Lula! A veces, dejamos huellas o rastros detrás de nosotros cuando caminamos sobre arena en la playa. Estas son muy misteriosas. ¿Quién o qué se suponen que dejó esas? Redondas. Redondas. Sí, son redondas. ¡Grandes! Tienes razón. Es grande también. Mucho más grande que tu huella, Pocoyo. Pies grandes y redondos. Me pregunto, ¿quién podría ser? Pocoyo, ¿sabes quién podría estar dejando estas huellas? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién ha dejado estas huellas grandes y redondas? ¡Eli! ¡Tienen razón! Es la amiga de Pocoyo, Heli. ¡Hola, Heli! ¡Tú sí que tienes pies grandes, Heli! He aquí alguien que deja unas huellas muy interesantes. ¡Hola, Pato! ¿Vas a nadar? ¡Solvido! 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 Pero, ¿qué clase de huellas son estas? ¡Grandes! Sí, quien haya dejado estas huellas tiene pies grandes Aún más grandes que, sí, las de Ellie Y quien quiera que sea los tiene palmeados Bien, quien quiera que haya dejado esas huellas Ciertamente no fue un chico, un perro ni un elefante ¿No crees, Pocoyo? Así que, ¿quién pudo ser? ¿Monstruo? Oh, no, Pocoyo No creo que pudiera ser un monstruo ¿Pocoyo? Pocoyo, si solo miras Pocoyo, sé que parece como si el monstruo estuviera muy cerca Pero, en verdad, no hay necesidad de sentir pánico Mira, Pato, es extraño, ¿no? Las huellas están detrás de ti ¿Puedes ver quién dejó esas huellas aterradoras, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué pies coinciden con esas huellas? ¡Pato! ¡Es Pato! ¡Pato! Fue Pato todo el tiempo En sus aletas, yendo a nadar ¡Hurra por Pocoyo! Resolviste el misterio del gran monstruo ¡Buen trabajo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! La abeja ¡Ah! ¡Qué día tan bonito de primavera! ¡Vaya! ¿Los chicos salieron a jugar? ¡Guau, Eli! ¡Qué buena eres! ¡Pato! ¡Qué clase! Y tú también tienes talento, Pocoyo ¡Ya parecen unos campeones! ¡Campeones! ¡Y Pocoyo, el mejor! ¡Cuidado, Pato! ¡Qué manera de patear, Pocoyo! Pocoyo, te pasaste de fuerza ¡La pilota tú no! ¡La pilota tú no! ¡Pocoyo, Pocoyo, Pocoyo! Chicos, Eli tiene razón Discutiendo no van a conseguir nada ¡Ya sé! Piedra, papel o tijera ¡Genial! ¡Qué buena idea para decidir quién la busca! ¡Uno, dos, tres! ¡Tijera gana papel! Pato, es que siempre sacas papel Me temo que te toca buscar la pelota Uy, ¿qué fue eso? ¡Pato, no tengas miedo! ¡No, solo es una abeja que... ¡Chicos, no se asusten! ¡Si solo... Bueno, parece que ya la despistaron ¡Ya pueden seguir jugando! Chicos, a lo mejor... ¡Esperen! Seguro que todo tiene una explicación No, Eli, no hagas eso ¿Por qué no hablan con ella y... Perdónalos, Pulpo Es que hay una abeja que... Bueno, pues ahora sí parece que lograron despistarla ¿Tú también tienes miedo? Pero no es posible Las abejas no pueden viajar por el espacio Pues parece que sí pueden Chicos, pero esperen ¡Escúchenme! Yo creo que esta vez no los va a encontrar ¡Ah! 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 ¡Ya basta! ¿Qué te pasa, Pocoyo? ¡Estoy harto! Sí, entiendo. ¿Y por qué no intentan hablar con la abeja a ver qué quiere? No puede estar muy lejos de aquí. ¡Ahí está! A ver, abeja, ¿por qué quieres picar a Pocoyo y a sus amigos? ¡Ah! ¿Entonces no querías picarlos? Entonces, ¿por qué los persigues? ¡Claro! Solo querías jugar con ellos. Y además, ¡es toda una estrella de la pelota! ¡Guau! ¡Jugar! ¡Que vivan los días de primavera y que vivan los nuevos amigos! ¡Hasta la próxima! El Conejo de Pascua ¡Miren! ¡Pero si son Pato, Nina y Pocoyo! ¡Hola, amigos! ¿Qué están haciendo? ¡Huevos de Pascua! ¡Oh, ya veo! ¡Están pintando huevos de Pascua! ¡Qué divertido! ¿Qué? ¿Te vas a la cama? Entiendo. Es hora de irse a dormir todos juntos. Así mañana tendrán energía para seguir jugando con los huevos de Pascua. ¡Ay, qué sueño! Yo también me voy a descansar. ¡Ya es de día! ¡Arriba todo el mundo! ¡Bien! ¡Es una mañana preciosa para continuar pintando huevos de Pascua! ¿Y los huevos? ¡No están! ¡Desaparecieron! Pero, ¿quién se los pudo haber llevado? ¡Miren! Parece que Roberto ha encontrado algo. Son unas huellas misteriosas. ¡Es una pista! Si las seguimos, quizás encontremos los huevos. ¡Pato, mira! ¡Detrás de ti! Creo que encontraste al ladrón de huevos. ¡Pato dice que hay un conejo ladrón de huevos de Pascua! ¡Y ahí está! ¡Pato dice que hay un conejo ladrón de huevos de Pascua! ¡Es un ladrón suelo muy amistoso! ¡Genial! ¡Un huevo de Pascua para Nina! ¡Vamos, Pato! ¡No te enojes tanto! ¡Solo es un juego! ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¡Parece una pista! ¡Lula! ¡Lula! ¡Lula, claro! ¡Seguro que ahí estará el siguiente huevo! ¡Vamos a buscarlo todos juntos! ¿Pato? ¡Muy bien, Pato! ¡Encontraste otro huevo de Pascua! ¡Nina, Pocoyo, miren! ¡Pato encontró otro huevo de Pascua! ¡Miren! ¡Pato, mira! ¡Pato! ¡Pocoyo rescató su huevo! ¡Pato, mira! ¡Pato! ¡Miren! ¡Otra pista! ¡Ya sabemos dónde buscar! ¡Esta vez sí! ¡Vamos todos juntos por el siguiente huevo de pascua! ¡Pato! ¿Otra vez? ¡Oh, no! ¡Valentina se comió el huevo de pascua! ¡Oh, no! ¡Pobre Pato! ¡Un momento! ¡Es una nueva pista! ¿Alguno de ustedes podría decirle a Pato, ¿dónde está el huevo de pascua? ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Por fin tienen todos sus huevos de pascua! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Parece que la están pasando muy bien tomando el té, Eli ¿Quién es tu amiga? ¡Ah, Daisy! ¡Mucho gusto, Daisy! ¡Ah, hola, marciano furioso! ¿Viniste a tomar un té con Eli y Daisy? ¡Ah, hola, marciano furioso! Eli tiene razón, Pocoyo El marciano furioso secuestró a Daisy ¡Cuidado, Pocoyo! ¡Vaya, Pocoyo! ¡Perdiste! ¡Vaya, Pocoyo! ¡Vaya, Pocoyo! Sí, Pocoyo, este trofeo es muy bonito ¡Pero no olvides tu misión! ¡Hm! ¿Cómo vas a saltar hasta el otro lado? ¡Pocoyo, mira! ¡Una ayuda! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Pasaste de nivel! ¡Mira, Pocoyo! ¡Una llave! Quizás si consigues que Pajaro Dormilón se duerma... ¡Pocoyo! ¡Esa nana es horrible! Quizás deberías buscar ayuda. ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Corre, Pocoyo! ¡Ahora tienes tu oportunidad! ¡Ten mucho cuidado, Pocoyo! ¡Este nivel parece difícil! ¡Pocoyo, recuerda que todavía te queda una ayuda! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Lo conseguiste! ¡Bien hecho, chicos! Marciano Furioso, la próxima vez que quieras algo... ...sólo tienes que ser amable y pedirlo con educación. ¡El huevo de Valentina! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué haces? ¡Pintar! ¡Ah, ya veo! ¡Maravilloso! Pero, ¿por qué pintas un huevo? ¡Pascua! ¡Claro! ¡Es Pascua y estás decorando tu huevo! ¡Eres todo un pequeño gran artista! ¡Hola, Eli! ¡Uy, vaya susto! ¡Perdón! ¿También estás pintando un huevo de Pascua? ¿Me dejas verlo? ¡Está bien, está bien! ¡No está terminado y necesitas concentración! ¡Te dejo sola! ¡Hola, Pato! ¡Veo que tú sí ya terminaste tu huevo! ¡Felicidad! ¡No, no, no! ¡Aún no está listo! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Hola, Valentina! ¿Decorando tu huevo? ¡Seguro que es precioso! ¿Me lo enseñas? ¿Tampoco está terminado? Pues nada, tendré que esperar. ¡Ay, qué emoción! ¡Por fin! ¿Qué, Pocoyo? ¿Preparado para que el mundo vea tu obra de arte? ¡Sublime, Pocoyo! ¡Trasluce arte! Este huevo expresa tu concepción de la vida y de la belleza como algo precioso y sutil, pero efímero, ¿verdad? ¡Atención! ¡Eli presenta su obra más delicada, más artística y sobre todo más ovalada! ¡Tarán! ¡Bien! ¡Pato pide que abramos bien los ojos! ¡Ha llegado el momento de ver su huevo! ¡Huevo, Pato! ¡Es verdad! ¡Faltas tú, Valentina! ¡Permanezcan sentados para ver la maravilla! ¡El lujo! ¡La delicadeza de su huevo blanco! ¡Valentina, creo que olvidaste un pequeño detalle! ¡Pintar tu huevo! ¡Ah! ¿Qué no? ¿Qué está listo? ¡Ah, sí! ¡Bueno, está bien! ¡Pues, si ya están todos, es hora de esconder los huevos de Pascua! ¡En sus marcas, listos, que comience la búsqueda! ¡Huevitos! Eh, pero, Eli, date prisa, que tus amigos se te adelantan. ¡Ah, ya! ¡No tienes prisa, porque siempre eres la primera en encontrar los huevos! ¡Mira, Pato, ya tiene uno! ¡Qué bien, ¿no? ¡Ah, ya tiene uno! ¡Ay, ay, ay, sí! ¡Tranquila, Eli! ¡Tienes tiempo! ¡Aún quedan dos huevos! ¡Ay, no! ¡Vamos, Eli! ¡Falta el huevo de Valentina! ¡Todavía puedes encontrarlo! ¡No te rindas, Eli! ¡A ver, ¿dónde esconderías tú un huevo? ¡Piensa, piensa! ¡No! ¡No! ¡Felicidades, chicos! ¡Y aquí llega Eli! ¡Encontró el huevo que faltaba, el de Valentina! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tú, un momento! Valentina dice que ese no es su huevo. ¡Eli está segura! ¡Es tu huevo! ¡Tu huevo! ¡A ver, Valentina! Si no es ese, entonces, ¿dónde está tu huevo? ¡Mira, Eli, hay algo en tu mochila! ¡Es tu huevo, Valentina! ¡El de verdad! ¡Y es precioso! ¡Claro! ¡Es que usaste pintura fosforescente! ¡Bravo por los amigos! ¡Y bravo por una amistad luminosa! ¡Hola, Eli! ¿Vas a la playa? ¡Ah, a pasar un día tranquilo tú sola! ¡Muy relajante! ¡Mira, ahí está Pato! ¡Eli, creo que Pato quiere ir contigo! ¿Qué dices, Pato? ¿Que no te importa conducir? ¡Muy amable por tu parte! ¿Tú qué dices, Eli? ¡Calma, Pato! ¡Eli quería pasar hoy un día tranquilo! ¡Ah, sí, mucho mejor! ¡Clarma, Pato! ¡Más amigos, Eli! ¡Ah, sí, mucho mejor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Allá vamos! ¡Todos juntos! ¿Qué sucede, Nina? ¡Ah, claro! Pato, será mejor que detengas el auto. ¿Tú también, Pocoyo? ¡Vámonos! Lo que faltaba. ¿Por dónde se va a la playa? ¡Chicató! ¡Por allá! ¡Ah, muy bien, Eli! Quizás él pueda decirnos cómo llegar. ¡Pero si hemos vuelto al mismo sitio! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Oh, no! ¡Ah, muy bien! 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 Por fin, a divertirse bajo el sol en la playa. Bueno, Eli, no hay nada como compartir esta maravillosa puesta de sol con tus amigos, ¿verdad? Aunque costará un poco llegar a la playa. ¡Adiós a todos! La sorpresa de los huevos de Pascua ¿Qué es esto? ¡Oh, botes de pintura y pinceles! Algo me dice que hoy va a ser un día maravilloso. ¡Hola! ¿A qué están jugando? ¡Hola! ¡Ah, ya sé! ¡Están haciendo manualidades! ¿No? ¿Me vas a dar una pista, Pato? A ver si lo adivino. ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Es el día del canguro! ¿No? ¿No es eso? ¡Difícil! A ver si hay huevos pintados y Eli salta de esa manera tan graciosa es porque... ¡Porque es el día de las pulgas saltarinas! ¡Es Pascua! ¡Ah, claro! ¡Es Pascua! Oigan, chicos, es que no me lo estaban poniendo nada fácil, ¿eh? Pues, si ya está todo listo, solo falta esconder los huevos. ¡Sí! Pero, ¿y los huevos desaparecieron? Vamos a buscar bien. Lo más importante ahora es mantener la calma. ¡Oh, vaya! ¡Pista! ¡Es verdad! ¡Es el lazo de la canasta! ¡Este es un nuevo caso para... ¡Detective Pocoyo! ¡Es hora de investigar! ¡Rastro! ¡Pista! Elemental, mi querido Pocoyo. Si seguimos ese rastro, encontraremos al ladrón de huevos. ¡Oh! ¡Hola, Nina! ¡Ladronas de huevos! Ah, lo que Pocoyo intenta decir es que alguien robó los huevos de Pascua y... Bueno, todas las pistas llevan a ti. No pares un huevo, Pocoyo. Todo encaja. Vas a jugar tenis, ¿verdad? ¡Pato, tiene razón! ¡Miren! Me temo que Nina no es la ladrona. ¡Es verdad! ¡Está usando los huevos de Pascua! ¡Ay, que no se le caigan! ¡No puedo mirar! ¡Sí! ¡Huevos no! ¡Ajá! ¡Ladrón de huevos! ¡Es verdad! ¡El rastro sigue por ahí! Y en ese caso, Pulpo... ¡Ladrón no! ¡Amigo! Tampoco está tan enojado, ¿verdad? ¡Huevos! 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 No seré yo el que le quita la emoción a este momento, pero está... ¡Claro! ¡Lo que acabamos de encontrar no es un huevo de Pascua! ¡Era un capullo de mariposa! ¡Huevos no! ¡Tenemos que aceptarlo! ¡Nunca vamos a encontrar los huevos! ¡Hay que suspender Pascua! ¡El detective Pocoyo vuelve al caso! ¡Ajá! ¡Ladronos de huevos! ¡Pajaroto dice que... ¿Por qué pintaron sus huevos? ¡Nuestros huevos! Ah, chicos... ¡Me temo que Pajaroto cree que todos esos huevos son suyos! ¡Huevos! ¡Pues tenías razón, Pajaroto! ¡Son tus pollitos! ¡Bravo por los detectives y bravo por esta sorpresa de Pascua! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola a todos! ¿Van a algún sitio? ¿Así que van al parque de atracciones? ¡Qué divertido! ¡Ah, pues tendrán que esperar al próximo autobús! ¡Miren! ¡Aquí está! ¡No se preocupen! ¡Todavía hay otro autobús hoy! ¡Y aquí viene! ¡Vaya! ¡Ese sí que era el último autobús! ¡Qué lástima! ¡Hoy no habrá parque de atracciones! ¡Pero quizás se les ocurra algo igual de divertido! ¡Acá! ¿Qué tienes pensado, Nina? ¡Pues, Roberto! ¡Acá! ¡Tasatara! ¡Tatacá! ¡Bien hecho, Nina! ¡Hoy no habrá parque de atracciones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué, Pocoyo? ¡Qué divertido! ¡Pero parece que Pato no se encuentra muy bien! ¡Ahora le toca a Eli! ¡Genial, Eli! ¡Montaste una pista de obstáculos para jugar! ¡Tranquilo, Pato! ¡Tú puedes! ¡Pato quiere enseñarles su idea para una nueva atracción! ¡Roberto, ¿puedes ayudar a Pato? ¡Ajá! ¡Tengan cuidado! ¡Están subiendo demasiado! ¡Ahá! ¡Ahá! ¡Felicitaciones, chicos! Con su imaginación lograron tener su propio parque de atracciones en casa. ¡Adiós a todos! Pocoyo, Eli y Pato. ¡Hola! ¿A qué están jugando? ¡A las canicas! ¡Qué divertido! A ver, ¿hay que meter tu super canica en aquel agujero que está allí en medio? ¿Verdad? ¿Y qué tal lo hacen? ¿Y tú, Pocoyo? ¡Esa es tu super canica negra especial! ¡Oh, qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿A quién le toca ahora? ¡Espera! ¿Qué ocurre? ¡Bien! Sí, Pocoyo, pero... ¿Cómo es que tu canica se movió sola? Creo que descubriste un agujero negro. Absorbe todo lo que se le acerca. Y ya sabes lo que significa eso, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¡Esa es tu super canica! 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 ¡Tú, te la super canica! ¿Pocoyo, no es momento de bailar? Esperen Apártense del agujero Buena idea, Pato Sujétense a ese árbol ¡Esperen! Es gracioso, ¿verdad? Pero tendremos que sacar a Ellie de ahí de alguna manera Que alguien encienda la luz, por favor Vaya, menos mal Parece que todo se arregló Menos un pequeño detallito Los colores están todos al revés También los suyos Pato Tú ya no eres amarillo Ahora eres morado Y Ellie Tú eres verde ¿Quieren que todo vuelva a ser como antes, verdad? Bueno Creo que se puede hacer ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyo? Ya lo sabes En tu super canica negra puede estar la clave Podría llevarte de vuelta a casa Eso es, Ellie En este mundo La super canica negra de Pocoyo sería blanca ¿Y ahora qué? Ahí está Un agujero blanco ¡Todos adentro! Pato, ¿no quieres volver a ser amarillo? Este no es un mundo, chicos Es seguro Son todos de papel Será mejor que encuentren esa canica Muy bien, Pato Por favor Ahora son globos Ya volvieron a casa, chicos No olvidaron nada, ¿verdad? Buena pregunta, Pato ¿Qué deberías hacer con eso? Parece que Pocoyo tiene una idea Un cohete ¿Qué vas a hacer con él, Pocoyo? Ah, ya veo Empiezo la cuenta hacia atrás ¿Listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! Ah, miren Una noche mágica, ¿no? Es hora de hacer una fiesta ¡Oxila! Hola, Pocoyo y Pato ¿Qué tienen ahí? ¡Oh! Un libro de historietas Esos son unos monstruos Aterradores inmensos ¡Monstros! Apuesto que también Hacen sonidos aterradores ¿Puedes hacer un ruido aterrador Como un monstruo? Vamos todos Hagamos ruidos de monstruo ¡Ruido, ruido! ¡Ruido, ruido! ¡Ruido, ruido! ¡Ruido, ruido! ¡Ruido, ruido! ¡Eso es aterrador! ¿Qué es eso? ¡Un auto de juguete! ¡Creo que mejor sales de su camino, Pocoyo! Me pregunto a dónde va Creo que Pato Está más interesado en monstruos Que en el auto ¡Auto! ¡Apresúrate! ¡Alcánzalo, Pocoyo! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Una ciudad de juguete! ¡Sorprendente! Parece hecha de bloques ¡Pato, tienes que ver esto! ¡Te encantará! ¡Ustedes dos parecen gigantes! ¿Qué piensan? Ya veo Pocoyo será el monstruo simio Y Pato, el aterrador monstruo dragón ¡Espera un minuto, Pocoyo! ¡Pato, tienes razón, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Es el monstruo dragón! ¡Y tú eres el monstruo simio! ¡Está bien! ¡Muy bien, Pocoyo! ¿Qué es esto? ¿Criaturas pequeñas? ¡Oh! No las ha visto. Pocoyo no puede ver a las criaturas pequeñas porque se divierte mucho asustando. ¡Oh, vaya! Creo que Pocoyo y Pato los están asustando. ¡Vamos! ¡Vamos, Pato! ¡Espera! ¡Yo! ¡Oh, no! ¡Oh, vaya! ¡Pato! ¡Pato! ¡Es suficiente! ¡Pato! ¡Pocoyo! ¡Detenga el juego! ¡Oh! ¡Esto ya va demasiado lejos! ¡Pato! ¡Pocoyo! ¡Oh, cielos! ¡Hacen tanto ruido que no me escuchan! Pueden acompañarte a gritar ¡Deténganse! ¡Es nuestra única oportunidad! ¿Listos? ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Dejens ¿Ven? Me temo que les diste un buen susto. Amigos. Todavía te temen, Pocoyo. Has aplastado su ciudad con tu juego de monstruo. Necesitas corregir las cosas. ¿Qué piensan todos ustedes? Pato y Pocoyo deben reconstruir la ciudad. ¡Sí, deben reconstruir la ciudad! ¡Buena idea! Sí, deben hacerlo. ¡Ajá! ¡Eso está mejor! ¡Regresen, pequeñas criaturas! ¡No se asusten! ¡Cómo nueva! Pero, ¿dónde está Pato? ¡Ah! ¡También construyeron un parque de diversiones! ¡Qué bien! Pato, ¿tú eres el parque de diversiones? ¡Bueno, qué original! ¡Hurra por Pocoyo y Pato! ¡Hurra por ser considerados! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! El misterio del monstruo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué haces, Pocoyo? ¿Qué es esto? ¡Monstruo! ¡Oh, oh, oh! ¡Cielo santo! ¡Este dibujo es aterrador, Pocoyo! ¡Me asustó, de verdad! ¿Qué harás con ese monstruo? ¡Boo! ¿Vas a asustar a la gente? ¿A quién? ¡Amigos! ¡Oh, miren! ¡Ahí está Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli, mira! ¡Un monstruo! ¡Ah, sí! ¡Y unas piernas azules! ¡Sí, tú las viste! ¿Alguien cree que de verdad Eli está asustada por el monstruo? ¡Tienen razón! ¡Está fingiendo! ¡Oh, no te alteres, Pocoyo! ¡Tu monstruo es aterrado! ¡Quiero decir, aterrador! ¡Ayuda, ayuda! ¡Monstruo, monstruo, monstruo, monstruo! ¡Monstruo! ¡Ayuda, monstruo! Tal vez debas ir a ver, Pato. Quizás, si haya un monstruo. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Uy, Pato! ¡Escapa! Parece que Pato es difícil de asustar también. ¡Caja tonta! ¡Ahora, Pocoyo! ¡Oh! 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 ¡Vaya! ¡Oh! ¡Esto no se ve bien! ¡La caja de Pocoyo ha caído sobre Pájaro Dormilón! ¡Eli, Pato! ¡Ese no es Pocoyo! ¡Ese no es Pocoyo! Créanme, ¿alguien puede ayudarme? ¿Pocoyo está dentro de la caja? ¡No! ¡Pocoyo no está en la caja! ¡Pobre Pájaro Dormilón! ¡Pobre Pájaro Dormilón! ¡Pobre Pájaro Dormilón! ¡Que no está en la caja! ¡Pobre Pájaro Dormilón! ¡No es Pabre Pájaro Dormilón! ¡No es Pobre Pájaro Dormilón! ¡Eli, Paujaro Dormilón! Estoy seguro de que tus amigos te ayudarían, pero creen que eres un monstruo. ¿Qué dices, pájaro dormilón? Ya que todos piensan que eres un monstruo, ¿serás un monstruo? ¡Oh, vaya! ¿Qué es ese sonido? Es el teléfono. ¿Hola? ¿Padro? ¡Monstruo! Me pregunto, creo que Pájaro Bebé está detrás de algo. Sí, Pájaro Bebé, es pájaro dormilón en la caja. Gracias al cielo que lo notaste. Pocoyop, Eli, Pato, no es necesario estar asustado. No es un verdadero monstruo. Todos pueden decir, ¿quién está en la caja? ¡Pájaro dormilón! Pájaro dormilón está en la caja. Como ves, tu monstruo no era un monstruo después de todo. Todo el tiempo era Pájaro dormilón. ¡Oh, vaya! ¡Oh, ya veo! ¡Qué divertido! Tienen sus propias cajas aterradoras. ¡Hurra por las caras aterradoras! ¡Hurra por los amigos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Un misterio desconcertante ¡Hola, Pocoyop! ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué tienes en tu mano? ¡Gamara! ¡Oh, qué buena cámara! ¡Qué fabuloso! Ahora, ¿qué más puedes fotografiar con una cámara? ¿Debe haber algo más que puedas fotografiar? Ah, así que encontraste algo. ¿Alguno de ustedes sabe a qué le tomará una foto Pocoyop? ¡Manzana! ¡Una manzana! ¡Sí, una manzana! Y eso es algo muy lindo para tomarle una foto. ¡Manzana! ¿Cámara? Hmm, tienes razón, Pocoyo. La cámara ya no está aquí. Me pregunto, ¿qué le pudo haber pasado? ¿Poto? Mira, Pocoyo, es una fotografía de un pie rosado. Creo que la persona que tomó la cámara nos dejó una pista. Están jugando con nosotros. Si podemos adivinar quién tomó la foto, entonces esa persona tendrá la cámara. Me pregunto, ¿de quién podrá ser ese pie rosado, Pocoyo? ¡Lola! ¡Allí está! ¡Hola, Lola! ¡Buen perro, Lola! ¿Te parece el mismo pie, Pocoyo? ¿Qué piensan todos ustedes? ¿Es el mismo pie? ¡No! No, tampoco lo creo. Hmm, es un misterio. ¡Pocoyo! ¡Mira eso! ¡Es otra foto! ¡Mmm, bien! Ahora, esto se pone más interesante. ¡Ruedas! Sí, esas son ruedas. Pero me pregunto, ¿quién... ¡Pato! ¡Qué bien, Pocoyo! Pato está sobre su patineta. ¿Ruedas? ¿Qué te parece, Pocoyo? ¿Es lo mismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Les parece que es lo mismo? No, no es lo mismo. ¡Oh, vaya! Así que Lola no tiene la cámara. Y Pato no la tiene. ¡Mmm! ¡Mochila! ¡Mochila azul! Ya veo. Me parece recordar ver una mochila azul como esa en algún lugar. ¿Puedes recordar quién tiene una mochila azul como esa, Pocoyo? ¡Oh, no te rindas, Pocoyo! ¡Tal vez, si vemos las fotografías de nuevo, podremos resolverlo! ¡Veamos! Un pie rosado, una patineta y una mochila azul. ¿A quién conocemos que tiene un pie rosado, que conduce una patineta y que tiene una mochila azul? ¿Pueden ayudar a Pocoyo? ¿Cuál de sus amigos crees que tiene la cámara? ¡Eli! ¡Eli! ¡Sí, creo que tienes razón, Pocoyo! Creo que Eli nos ha estado dejando esas pistas y que ella tiene la cámara. ¿Vamos y la buscamos? ¡Eli! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Descubriste quién tenía la cámara! ¡Qué bien! Pocoyo, Eli solo jugaba. ¡Oh, una foto de todos juntos! ¡Qué buena idea! ¡Sonrían todos! ¡Eso es lo que yo llamo una foto! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto!